Esto es un sueño hecho realidad, chicos. Estamos, no ahora en la Isla Nublar, no, 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 estamos en la Isla Calavera, concretamente en el cementerio de la isla, donde murieron los padres de Kong. Aquí tenemos el cráneo del ejemplar. No sé si es el padre o la madre, es indiferente. Pues aquí tenemos el cráneo del padre de Kong. Y bueno, la verdad es que es enorme. Y no solo tenemos el cráneo del padre de Kong, sino que tenemos este enorme cráneo de Triceratops, el único cráneo de dinosaurio que aparece en la película. Bueno, la única referencia a dinosaurios en la Isla Calavera, por lo menos en la versión del Monsterverse. Y aún así, es espectacular. ¡Gracias!